Hay que tomarlo en cuenta, va a bajar la temperatura durante el día debido a los efectos del paso del frente frío número 39. De momento la temperatura por encima de los 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Seguimos con viento ligero a 11 kilómetros por hora, la humedad con el 58% y la presión atmosférica reportando 1.013 milibares. La posibilidad de precipitación se mantiene entre un 20 y un 30% para el día de hoy. El cielo estará cerrado, aparece el descenso en la temperatura como le mencionaba por esta ocasión en la noche. Se va a reportar la temperatura mínima marcando los 14 grados como eso de las 10 de la noche. Nuestra temperatura máxima llegará a los 27 grados por la tarde. Los próximos cuatro días escasa nubosidad martes y miércoles, parcialmente nublado para jueves y viernes. En cuanto a temperaturas mínimas, sí descienden gracias a los efectos de este sistema frontal. Entonces tenemos a continuación como martes y miércoles las mínimas serán de 12 y 10 grados. Jueves y viernes comienza a recuperarse, 12 la mínima y máxima, digo mínima de 16 también el viernes. La máxima, hay que estar pendientes con las máximas porque no bajarán lo suficiente. Tendremos valores de 20 mañana martes, 23 el miércoles y jueves y viernes valores de 26 y 28 grados por la tarde. El frente a frío número 39, le hemos estado mencionando que se pronostican alrededor de 54 a 55 frentes fríos para esta temporada. Llevamos en el 39 y este sistema frontal está causando condiciones de nubosidad y lluvia para sectores del noreste y oriente del territorio mexicano. Evento norte, viento del norte que alcanza hasta los 60 kilómetros por hora presentándose a lo largo del litoral del Golfo de México. En el resto del país habrá condiciones de cielo despejadas, no se esperan precipitaciones. En Ciudad Juárez, Chihuahua, esta mañana mínima muy fría de 3 grados, máxima que llega a los 12, con cielo completamente despejado. Cielo despejado también para Hermosillo, máxima de 28 grados. Nos vamos a la Ciudad de México, 13 la mínima, máxima de 29, con cielos con escasa nubosidad. Escasa nubosidad para Veracruz, Guadalajara parcialmente nublado, Guadalajara la temperatura máxima alcanzará los 31 grados. Oaxaca con 32, para la península de Yucatán intenso calor, 29 hasta 35 grados, con cielos despejados, con escasa nubosidad, sin pronóstico de precipitación. Ya para finalizar, al noreste del país pasará lo mismo que en Monterrey, la temperatura va a disminuir durante la jornada. En Saltillo la mínima se reportará por la noche con 9 grados. En Torreón la mínima será de 14 grados por la noche también. Nuevo Laredo misma situación, 14 por la noche. Habrá condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia para Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Torreón y Monterrey. Para esta jornada se pronostica un total de luz solar de 11 horas con 37 minutos, en la siguiente fase lunar, cuarto menguante, que cambia este viernes 5 de marzo. Hasta aquí con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo, va a ser una estupenda mañana de lunes. Cuídense mucho. Gracias, Gaby. Aquí estamos y con visita en este lunes. Paola, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Luisiana. Y un gusto estar en esta mañana. Ya iniciamos marzo con la mejor actitud. Eso me gusta. Oye, con un tema que ha sido muy platicado, el tema de las abejas, Paola. Así es, miles de usuarios compartieron este tipo de tips acerca de la crisis que están viviendo las abejas. Pero antes de platicar, ¿qué les parece si primero vemos la nota? Ándale.